Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Hemos recibido con alegría y en mi caso cierto escepticismo las disposiciones del COE Nacional. Ya no tenemos semáforo en Ecuador, se amplían los aforos y algunas otras medidas. Las autoridades del Ecuador están buscando asegurar al público, ya cansado de la pandemia, que el país se está acercando a un momento en el que la COVID-19 no dominará nuestra vida diaria. Los datos que nos hacen llegar las autoridades muestran que estamos saliendo de la fase de pandemia. Eso no significa que hemos erradicado el coronavirus. Lo que espero que indique es que las autoridades confían que el Ecuador pueda controlar el virus para que no amenace con empujar a los hospitales y casas de salud a su punto de ruptura. Los datos han demostrado que la variante Omicron, aunque más contagiosa, generalmente no hace que las personas estén más enfermas, como sucedía con Delta. Si bien las infecciones se han disparado en enero, las hospitalizaciones y muertes no han aumentado al mismo ritmo. La información que tenemos en el Ecuador podría ser una señal de que la pandemia pasará a una fase endémica, que es menos perturbadora para la sociedad. Endémico es cuando la propagación del virus se limita a un país o región y no resulta ser un brote generalizado. Es decir, tenemos la esperanza de que entre la vacunación y la exposición masiva a Omicron haya suficiente inmunidad en la población como para que el número de personas susceptibles a enfermarse por el virus disminuya rápidamente a medida que la última ola disminuye. Aparte de la cuestión de la inmunidad, la pandemia también podría terminar si el virus en sí simplemente evoluciona hasta convertirse en inherentemente menos grave. Sin embargo, bien puede suceder lo contrario, y ahí sí volveremos a empezar. Para finalizar, es preciso reflexionar que cuando la sociedad comience a volver a alguna apariencia de normalidad, algunas medidas de salud pública probablemente no desaparecerán por completo. Por tanto, sigamos usando bien la mascarilla. Mantente a salvo, mantente saludable y sigue con la ciencia. Les habló Pablo Araujo, Ph.D. en Biotecnología y profesor universitario.